¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y Ma... Y estamos en una nueva noticia, disculpad Atentos todos porque The Division Ya sabéis, se prepara para mañana Para las incursiones, estáis viendo el trailer Que se ha publicado durante el día de hoy En la otra pantalla Y atentos porque recuperará Las misiones diarias en abril Mediante un parche, Ubisoft Pues sinceramente, sigue Haciendo frente a los problemas Que, pues bueno, ha tenido The Division Respecto a, pues bueno Las misiones y a las recompensas diarias Que habían desaparecido del sistema Un bug que se manifestó a lo largo Del finde, pues bueno Han dicho que no se les ganará Demasiado, que piden disculpas Pues la compañía tiene intención de lanzar un parche Para poder corregir todo esto De todos modos, los jugadores que reportaron Los problemas el pasado sábado Recibirán de vuelta las misiones Diarias, que recordemos, dan acceso A los créditos Fenix De difícil acceso en el juego Y al loot amarillo, púrpura En este sentido, pues los propios jugadores Habían solicitado Ubisoft Una suerte de compensación No por decirlo de alguna manera Pero la desarrolladora No tiene intención de lanzar Ningún extra de momento Recordemos que la actualización de abril Por su parte debuta mañana Y no solo corregirá algunos bugs Sino que introducirá Pues bueno, una nueva misión Falcon Lost Y cambios en el crafteo Tampoco faltan las nuevas equipaciones Para clases específicas del juego Como asalto, support o tirador Además de nuevos ítems para la zona oscura Como la llegada En forma de paquetes A la zona oscura de armamento no infectado La cual pues añadirá más variedad Al juego y más diversión Sobre todo Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando a la última Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao